Ahí pa' bajar el carro o no? Acá va No, 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 esta no ¿Quieres tirarte y probar? Jajajaja Dale, dale Vamos a sacar una foto de todos Vuelve para mi Instagram Para mi Instagram Dijera a los hinduques que fueron... Arriba del cañón se definiría esto, no? ¿Eh? Arriba del cañón Yo me sacaba la foto así Me sentaba aquí De acuerdo Por Instagram ...